Luego de celebrar su cumpleaños número 36, fue hallado sin vida al interior de su vivienda ubicada en una urbanización de Santa Marta, Gustavo Adolfo Rúa García Oriundo de Valledupar, quien se desempeñaba como docente de una institución de dicha localidad. Sus familiares desconocen las causas que lo llevaron a atentar en contra de su propia existencia. Un día después de cumplir 36 años de edad, un docente oriundo de Valledupar fue hallado sin vida al interior de su vivienda ubicada en la urbanización Ciudad Equidad del municipio de Santa Marta, Magdalena. Se trata de Gustavo Adolfo Rúa García, quien fue hallado por sus familiares colgando de una cuerda al interior de su habitación. Rúa García, quien era docente de ciencias naturales de profesión y padre de tres niñas, se encontraba departiendo de manera feliz un día antes con allegados y amigos, según lo manifestó su esposa. Hasta el momento, sus familiares desconocen las causas, lo cual lo llevó a acabar con su existencia.